La Nominación de la Mejor Película Blackthorn, Sin Destino, The Ether Pictures, Nix Films, Arcadia Motion Pictures y Manto Films. La Piel que Habito, de El Deseo. La Voz Dormida, de Maestranza Films y Mirada Sur. Se les acusa a todas de auxilio y adhesión a la rebelión, desórdenes y crímenes diversos. Yo no cometí a ningún crimen, señor. ¿Cómo dice? De que me sea a mi hermana, a que venga por la vida. No habrá paz para los malvados. De Telecinco Cinema, La Zona Films y Manto Films. El tío, una chaqueta marrón y el pérola. Un hombre oculto. Busco a Roche. Se llama Santos de Mirac. Y el Goya, la Mejor Película es para... Un, dos, tres... No habrá paz para los malvados. No habrá paz para los malvados. Este es el Goya que más celebran todos los que hacen cine porque supone el reconocimiento a todo un equipo. En este equipo, un equipo... En este caso, un equipo leal que ya ha coincidido en casi todas las películas de Ibizu y que en esta ha estado en estado de gracia. No habrá paz para los malvados es la triunfadora de esta noche en los premios Goya. Consigue seis premios de las muchas candidaturas que tenía esta noche. No habrá paz para los malvados. Goya, a la Mejor Película. Muchísimas gracias. Yo se lo quiero dedicar en primer lugar a mi familia, a mi mujer Raquel y a mis hijos Jaime Ignacio. Se lo quiero dedicar también a todas las personas y a todas las empresas que han puesto algo de esfuerzo y de pasión en este proyecto, en esta película. Mención especial también a José Coronado y a todo el reparto, pero yo creo que especialmente a Enrique Ibizu, por haber vuelto así después de ocho años a lo grande de una película como esta. Gracias, Enrique. Muchas gracias a los académicos, lógicamente y especialmente a los que nos han votado. Gracias a todos los que habéis hecho posible la película, a Canal Plus, a XN, Manto, Ivonne, Ignasi. Gracias a la IBAC, gracias al Ministerio de Cultura. Sin el apoyo del Ministerio de Cultura ninguna de las películas que hoy están aquí hubieran existido. De modo que muchas gracias. Seguimos contando con vosotros. Gracias a los exhibidores, que Enrique González Kun se ha acordado de ellos y creo que a veces nosotros nos olvidamos y son una parte elemental de nuestro cine. Gracias, por supuesto, a Telecinco Cinema y a Warner por un admirable trabajo de distribución y una apuesta no solo por esta película, sino por el cine español. Allí te veo, Pablo. Gracias. Gracias también al equipo de la película, por supuesto. Gracias, Enrique, por rodar como ruedas. Gracias, José, por dar miedo. Y aquí le quiero dar las gracias especialmente a Paloma Molina por conseguir una cosa muy difícil de entender fuera de esta sala, que es el valor de producción. Gracias, Paloma, por tu esfuerzo. Se lo quiero dedicar al Goya, en primer lugar, a todos vosotros. Es un año difícil, es un año de incertidumbre. También probablemente los años que vienen, no solo en este sector, sino en todos. Pero gracias por el esfuerzo de dedicarse al cine. Cuando me incorporé a esto hace apenas unos años, alguien me dijo que hacer cine es más una forma de vivir que de ganarse la vida. Con lo cual, mucho ánimo y esto es para vosotros. También se lo quería dedicar a los espectadores. Sin ellos no hay cine, tanto los que estáis ahora en casa como los que entendéis que el rito de ir al cine todavía merece la pena. Y, por último, dedicárselo a mi hermano Ignacio, que sin él yo no estaría aquí y es la razón por la que me dedico a esto y estoy aquí ahora. Gracias, Ignacio. Aplausos